Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a grabar el último video de este experimento, del experimento del Buen Fin. Nos fue excelente, logramos vender los 50 paquetes que formamos con 100 relojes. Les platico un poco, empezó un poco lento el día viernes, ya el viernes por la tarde se empezó a vender el Smart Wash, vendimos alrededor de 19 el mismo viernes y sábado, domingo y lunes, nosotros no laboramos, no trabajamos y se acuerdan que en el primer video yo les decía que el día fuerte iba a ser a partir del sábado, bueno el día de hoy, martes, ya cerramos todos los pedidos, ya se envió y logramos vender, como les comentaba, los 50 kits. De hecho tuvimos que cancelar algunos pedidos porque ya no nos alcanzó para enviar, no estábamos preparados, no pensé que fuéramos a vender más de 50, de 50 kits, pero bueno, se logró. Yo creo que la tendencia va a seguir, esto es un buen negocio, si ustedes tienen la posibilidad de invertir, es un buen negocio para iniciarlo en diciembre, que es otra fecha que se venden bastantes productos de este estilo. Les voy a enseñar una cuenta, les voy a enseñar la cuenta de Bancomer, y bueno, aquí están todos los depósitos que hubo en Bancomer desde el día 15 de 799 pesos. ¿Por qué 799 pesos? Porque se hizo una modificación, se iba a vender el paquete en 800 pesos, pero al final se dejó en 799, nos depositaron en Bancomer, Banamex y Bancomer un poco, pero Banamex y Bancomer y Paypal fue donde realizaron más depósitos. Aquí está la cuenta de Paypal, aquí vemos todos los pedidos que se hicieron a partir del día 15, aquí nos aparecen 7.57 porque nos están quitando la comisión que nos cobra Paypal por vender, que son 41 pesos, pero bueno, aquí podemos ver todos los movimientos. También tengo un Excel donde les quiero mostrar cómo tenemos, aquí va a estar oculto varia información, pero es por cuidar un poquito a nuestros clientes. Aquí así es como nosotros lo manejamos, ponemos el nombre de la persona que nos compró, el código de autorización, que es el tanto de la banca electrónica como de Oxxo, el banco por donde nos depositó, el número de guía que nosotros generamos para enviar el producto, y la fecha y el monto. El total de venta fueron 39.950 pesos. Aquí, bueno, nada más me falta enseñarles la parte de la publicidad, nosotros gastamos en este periodo, ya se suspendió la campaña hoy por la mañana, se gastó 3.185.31 centavos el total de la campaña, y bueno, ahora sí vamos a ver cuánta utilidad nos quedó, el precio por paquete, lo que nos costaba a nosotros era 264 pesos, a mí me costaba, yo le invertí a los 100 relojes 13.200 pesos, el precio de venta era de 799 pesos por dos, o sea, por el paquete, y nos generó una venta o una ganancia, no, no es ganancia, es una venta total de 39.950 pesos, el costo de la publicidad fue de 3.186 pesos, el precio unitario a mí me costó, cada kit venderlo me costó 63.72 pesos, que es lo que más o menos yo les comento en todos los videos que he grabado, que más o menos se gasta, y el costo de envío, en este caso regalé el envío, es de 130 pesos, y yo me gasté 6.500 pesos para comprar las 50 guías, mi utilidad en prácticamente dos días, porque nada más trabajamos viernes y martes, todo el fin de semana no se trabajó, la utilidad fue de 17.064 pesos. La siguiente etapa que viene para poder vender de esta manera es diciembre, diciembre se vende bastante bien, este es un producto que yo les puedo recomendar hacerlo, espero que les haya gustado, espero que les sirva mucho, y capacítense, aprendan. Gracias.